En Colombia no se hicieron esperar las reacciones políticas luego de la derrota de la izquierda chilena en las elecciones de consejeros constituyentes. Desde Córdoba el senador Marco Daniel Pineda García dijo que este es un mensaje para el resto de Latinoamérica. Un Chile arrepentido votó hoy en contra de un gobierno de izquierda que tiene a la mayoría de chilenos defraudados. Un mensaje contundente a todos los gobiernos radicales de Latinoamérica. Dijo el congresista del Partido Conservador. Otro de los que reaccionó fue el excandidato presidencial Federico Gutiérrez al señalar. Chile despierta al darse cuenta que es muy fácil destruir y que es mucho más difícil construir. Boris ganó la presidencia incendiando el país, como también lo hizo Petro. Por lo menos Boris ha rechazado la dictadura de Maduro, en cambio Petro es su mayor aliado. Aunque nos sigan amenazando con estallido social y primera línea, si no se aprueban sus proyectos de cambio, no cederemos en Colombia, que las elecciones de octubre sean la oportunidad de generar un verdadero cambio, pero para mejorar. El tal cambio ha sido para empeorar. Afirmó Federico Gutiérrez sin tapujos. En Chile, ahora la ultraderecha y derecha tradicional podrán redactar a su gusto la nueva constitución, mientras en Colombia hay un fuerte pulso por las reformas del presidente Gustavo Petro que llegó al poder con el rótulo del gobierno del cambio.